Lo único que quiero que sepan que tanto yo como todas las personas que están muy orgullosas de ustedes de lo que lograron y de lo que van a lograr Hoy es el partido de ustedes, nada más que de ustedes No piensen en la atleta, no piensen en el otro equipo, piensen en el equipo de ustedes Traten de ir a todas las pelotas, no sé que ninguna, es lo que ustedes van a hacer No dependen de lo demás, dependen de la cabeza y de la cara que pongamos que está acá adentro ¿Y saben qué? Es un momento histórico para el club Quiero que sean los protagonistas de este momento histórico Quiero que sean ustedes, porque quiero que jueguen al federal Quiero que los chicos de la tercera jueguen a la primera, quiero que seamos un club grande Yo les pido que hagan todo el esfuerzo El que ya hicieron durante la semana con el trabajo Pero hagan todo el esfuerzo hoy No dejen una sola pelota, piensen en ustedes Pero piensen más en los que están afuera, en la hinchada, en los padres En los que hoy no están, piensen en eso Vamos a ser campeones Y yo quiero ser campeones con ustedes, ¿me entendieron? ¡Vamos los antios! Por todo lo que tenga la semana, bien jueves, dale La personalidad que pedimos está de la humildad De estar acá metido más que nada en el recambulo de juego Pensemos más que en lo que tenemos que hacer ahí adentro que de ganar el partido ¡A ganar! ¡A ganar! ¡Usemos la cabeza, loco! ¡Usemos la cabeza! ¡Vamos con esa actitud siempre de todos los partidos que vinimos jugando a este torneo, loco! ¡Vamos todos juntos! ¡Por eso se puede argentino! ¡Quinero! ¡A ganar! ¡A ganar! ¡A ganar!